Muy buenas, nos encontramos ahora con Graciela Jatencio, directora del proyecto FEMENICIDIO.NET, un proyecto dedicado a las noticias con perspectiva femenina, cursos online y base de datos de FEMENICIDIO en España, un portal que cuenta con 28.000 seguidores en Twitter, 20.000 en Facebook y en torno a 100.000 visitas mensuales. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, gracias por haberme invitado aquí. Gracias a usted por asistir a esta facultad y quería preguntarle, porque seguramente mucha gente no conoce este proyecto FEMENICIDIO.NET, ¿en qué consiste? FEMENICIDIO.NET es una web especializada en violencia de género que nació aquí en España en el año 2010, ya llevamos 6 años, con la idea de documentar el feminicidio, que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, en España y en América Latina. El proyecto todavía está en la fase de documentar el feminicidio en España y desde el 2010 hasta ahora en España han sido asesinadas casi 700 mujeres. Nuestra base de datos registra todos los asesinatos de mujeres, no solo los que se cometen en el ámbito de la pareja y en el ámbito de la ley de violencia de género, sino todos los tipos de violencia de género que acaban en asesinato. Y después tenemos una plataforma de formación online con más de 10 cursos en los que trabajamos el tema de la prevención de la trata y la prostitución, que en 5 años han pasado más o menos entre 800 y 900 alumnos y alumnas. Y luego tenemos una actividad tremenda en las redes sociales, Twitter especialmente y Facebook. Nosotros trabajamos en visibilizar la violencia de género, en sensibilizar, en prevenir y también en poner sobre el tapete o en cuestionar el silencio que hay en la sociedad en torno a la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres no es un tema que ocupe las portadas de los periódicos. Y como comentaba anteriormente, se trata de un proyecto de noticias con perspectiva feminista y seguramente en este portal no tratéis la prostitución, que es el tema de las jornadas que la han traído hoy a Cuenca. Sí, sí, no solo lo tratamos. Por ejemplo, en el tema de los asesinatos de mujeres por violencia de género, el feminicidio, una de las tipologías que tenemos es el feminicidio por prostitución. No conocemos a nadie que recoja los datos estadísticos porque los asesinatos de prostitutas no son reconocidos como violencia de género y tampoco existen bases de datos estadísticas que recojan los asesinatos de prostitutas a nivel europeo o que sepamos en América y en otros continentes. No conocemos un referente como el que tenemos, que es el que hemos desarrollado nosotros en feminicidio.net y feminicidio por prostitución es una tipología de feminicidio que he acuñado yo. Y por citar un ejemplo de un dato específico, en el Estado español fueron asesinadas 31 mujeres que ejercían la prostitución a manos de clientes en un 80% de los casos entre el 2010 y el 2015. Eso representa más o menos creo que entre un 4 y un 5% de nuestra base de datos. ¿Y cómo entra este tipo de información en vuestro medio? Bueno, es una manera bastante compleja de recabar la información porque trabajamos cuatro personas y lo que hacemos es hacer un rastreo de toda la información diaria que se publica no solo sobre asesinatos de mujeres sino sobre violencias en el Estado español. O sea, recogemos los datos de todos los periódicos y de todas las webs o medios que publiquen noticias de violencia de género. Y lo que hacemos es volcar los asesinatos de mujeres en la base de datos que tiene más de 50 campos, campos es tipos de datos, información, y luego eso lo complementamos con información oficial. Lo que pasa es que hay una gran opacidad porque la información oficial se limita a los casos de mujeres asesinadas en el marco de la pareja, en el marco de la ley integral, que por otro lado tampoco recoge los nombres. Las tablas de información de la ley y la delegación de gobierno son datos muy limitados. O sea que hacemos un trabajo un poco en base a las falencias que tienen las instituciones públicas sobre esta información. Somos las únicas. ¿Y resulta complicado recopilar todos estos datos? Lo que resulta complicado porque es engorroso es hacer el mantenimiento de la base de datos. Porque una base de datos es como un organismo vivo. Está todo el tiempo cambiando la información. Te pongo un ejemplo. El año pasado en las cifras oficiales de violencia de género y asesinatos de mujeres creo que son 60 casos. Nosotros tenemos 110. Eso quiere decir que hay un subregistro, casos de violencia de género que no están contabilizados, pero que van cambiando. Hemos descubierto, por ejemplo, la semana pasada el caso de una mujer de nacionalidad polaca que fue que apareció en una situación, un crimen violento, es decir, un asesinato o un homicidio en Huelva que se está investigando en una casa ocupa y ese dato lo agregamos a la base de datos del 2015 que ya está cerrada. O sea que todo el tiempo van cambiando los datos porque todo el tiempo van apareciendo informaciones o información nueva que hace que tengas que estar actualizando esos casos. Y supongo, claro, al ser tan complicado el acceso, como comentaba, supongo que tendréis dificultades, ¿no? Porque todo el tiempo está cambiando. Bueno, no tenemos tantas dificultades porque tenemos una herramienta online. La base de datos se llama Geofeminicidio. Geofeminicidio.net, pero es una web independiente. Entonces nosotros entramos a esa web, rellenamos todos los casos y cada caso tiene automáticamente, genera 18 gráficos y los gráficos se pueden extraer automáticamente. Te pongo un ejemplo. Ayer se confirmó el asesinato de una mujer en Sevilla, ¿no? Un caso tremendo. Y cambiaron los datos y nuestros datos son automáticos y son anteriores a los de la delegación de gobierno. Nosotros cuando nos entramos con una mujer es asesinada, automáticamente lo enunciamos en las redes sociales y ponemos un número, ¿no? Y vamos contabilizando una a una para sensibilizar a la población y a la sociedad civil sobre lo tremendo que es el tema de la violencia de género. Por ejemplo, las cifras oficiales son de 11 mujeres asesinadas y nosotros tenemos 20. Casi el doble. Y en Feminecidio.net, ¿existe alguna directriz específica a la hora de realizar coberturas de este tipo de prostitución y de muertes? Sí, tenemos un protocolo súper específico. Y de hecho, para poder desarrollar la base de datos, que recién ahora está funcionando más o menos, no a la perfección, pero de manera sólida, tardamos cuatro años. Es como hacer una tesis doctoral, ¿sabes? Y sí, tenemos unos protocolos muy específicos porque, por ejemplo, un protocolo básico, no nos podemos explayar porque tenemos poco tiempo, pero para que puedan formar parte de la base de datos tienen que tratarse sólo de asesinatos, ¿no? Y asesinatos cometidos por hombres. Nosotros no contabilizamos asesinatos cometidos por mujeres porque la violencia de género es que se ejerce de hombres hacia mujeres, ¿no? Entonces, eso es básico. Y después tenemos otros elementos, pero sí, es muy estricta la base de datos porque si no, no tendría valor, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la postura que tiene vuestro medio en relación a la prostitución? Bueno, a ver, yo soy particularmente abolicionista, es decir, creo que se tendría que erradicar. Más sin embargo, considero que la prostitución es un tema muy complejo y creo que no es realista plantear hoy por hoy, erradicar la prostitución ahora mismo en el Estado español. Creo que hay que tener en cuenta la posición de las mujeres que ejercen la prostitución y que piden derechos para no criminalizarlas a ellas, ¿vale? Sí. Entonces, digamos que tengo una posición intermedia entre el abolicionismo y la regulación. Creo que el debate de la prostitución, tal y como está planteado desde hace décadas, no está funcionando y creo que debemos plantearnos nuevos caminos y nuevas estrategias fuera del movimiento feminista porque no hemos logrado ni siquiera sensibilizar a la población. Si se hiciera una encuesta en el CIS, a la gente no le preocupa ni la trata ni la prostitución. Apenas le importan los refugiados, porque parece que tampoco le importan los refugiados. La prostitución no es un tema que hemos logrado poner en la agenda política como una cuestión importante para la opinión pública. Entonces, creo que tenemos que replantearnos el debate, ¿no? Muchas gracias por acercarse a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha.